Justamente, bueno, por la crecida de los ríos y el corte de camino, el docente no pudo ingresar efectivamente a la escuela. Sin embargo, y dadas las características que tiene la escuela, nosotros igual hicimos asistencia a los chicos que sí viven en el lugar y que estaban en el aula, vía internet. En la escuela tenemos internet, tenemos el equipamiento, así que los chicos pudieron conectarse y comunicarse con el docente y con sus docentes, por lo que eso nos posibilitó de alguna manera iniciar de manera regular con las clases. Sin embargo, a fines de marzo es que recién pudimos ingresar a las escaleras de manera presencial y bueno, actualmente estamos yendo por suerte, porque la asistencia y la presencia del docente es necesaria en la escuela, en el aula y bueno, y nuestra asistencia es de lunes a viernes, así que los chicos también están en el turno que corresponde, que es el turno mañana. Y bueno, y además en la escuela tenemos el servicio de comedor escolar. Claro, nosotros tenemos un viaje especial, o sea, ingresamos en una traffic en la mañana y esta traffic lleva a docentes de primaria, de la escuela primaria y de la escuela secundaria y al mediodía, bueno, nos volvemos. ¿Cómo está el camino actualmente, viendo justamente lo dificultoso que se hacía el poder transitar? ¿Están realizando las reparaciones necesarias para que no tan solo ustedes, sino también los vecinos de las escaleras puedan ingresar hacia lo que son las escaleras? Sí, está trabajando Vialidad, el tema es que es un trabajo lento y por ahí las inclemencias del tiempo también dificultan este trabajo, no está en muy buenas condiciones, pero se puede acceder, o sea, a esta altura se puede acceder, no así a principios de, o sea, lo que fue febrero, marzo, principios de marzo, porque bueno, era imposible cruzar el río porque estaba muy crecido.